El sapo verde y el oso hormigueros solo son algunos de los animales que viven en esta reserva natural en Costa Rica. Pero el Parque Nacional de Carrara no solamente atiende a los que pueden ver a los animales. También atiende a las personas que quieren apreciar al parque a través del tacto y el sonido. La nueva política inclusiva permitirá que la gente descubra diferentes especies y que lo haga a su manera. Gerardo Mora es ciego y hasta hace poco no habría podido explorar ni caminar por una selva tropical como esta. Mora ahora puede recoger un audioguía y recorrer las sendas de la reserva con la ayuda de su perro guía. Adicionalmente, Mora puede tocar y sentir las estatuas de arcilla que se encuentran dentro del parque. Estas esculturas permiten que las personas con discapacidad visual entiendan mejor cómo se ven los animales dentro del parque. Cuando empezaron a poner las esculturas en barro, que de ahí uno dice, bueno, por primera vez sé cómo es una lapa. Aquí es donde se ve la igualdad, que ya uno puede identificar cosas como las pueden identificar las personas que ven. La campaña para construir un sendero para todos fue desarrollada en seis meses con la ayuda de una alianza entre los sectores privado y público. 151 mil costarricenses también donaron dinero y el camino fue terminado en 2012. A sólo una hora de San José, el camino corta entre dos bosques y presenta una biodiversidad única. Las visitas al Parque Nacional Carrara han aumentado en un 70% desde el inicio del programa de acceso abierto. Esto deja que más personas exploren la belleza que se encuentra en el mundo que los rodea. Victoria Sánchez para La Voz de América.